Mil metros de la distancia, se da la partida. Con la velocidad del internet del grupo TV Cable y salen a comandar Forti Dejer y Estampide en el tercer lugar por dentro macro. En el cuarto lugar por fuera Florito pisando el segundo puesto. Enseguida Conector corre quinto, último Legordé a cuatro cuerpos del puntero. Faltan 700 para la meta, Forti Dejer adelante con dos cuerpos de ventaja. Conector aparece segundo, tercero Florito a medio cuerpo de Conector. Enseguida Legordé a seis largos por dentro macro y última estampida a medio cuerpo de macro. Faltan 450 para la meta Conector y Forti Dejer peleando en la delantera. Girando la curva final, Forti Dejer por dentro al centro Conector. Tercero abierto Florito, faltan para la meta 250. Siguen peleando, Conector al centro, por dentro queda Forti Dejer. Tercero Legordé junto a Florito, faltan 120 de carrera. Conector adelante, Forti Dejer a un cuerpo, faltan 50 Conector. Forti Dejer a cabeza, Forti Dejer domina, Forti Dejer primero. Conector Legordé, Florito, estampida macro y así llega.